Gran Feria Agropecuaria, Semana Santa, dos mil diecisiete. La Municipalidad Distrital de Pichari, presenta. La Expoferia Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica, y Artesanal, por celebrar la Semana Santa en Pichari. Se tendrá la exposición y venta de los mejores productos que se producen en todo el braen, ven, y participa de esta grandiosa feria agropecuaria, agroindustrial, gastronómica, y artesanal. Este quince y dieciséis de abril, en la Plaza de Pichari, desde las nueve de la mañana, habrá presentaciones artísticas. Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa. Dos mil diecisiete. Te espera. Municipalidad Distrital de Pichari, promoviendo el consumo interno del braen.